Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el book haul de julio, así que empecemos. Bueno, los primeros libros que les voy a mostrar me los envío Ediciones Urano y de esto ya hice un unboxing en el que hablé de cada libro, así que les voy a dejar el enlace por aquí y voy a hablar muy poquito de ellos en este video. El primero de ellos es Dos chicos besándose de David Levithan. Este libro nos cuenta la historia de dos chicos que están tratando de romper el récord mundial del beso más largo que dura como 32 horas, pero lo especial de este libro es que las voces narradoras, a pesar de que nos están hablando del presente, hablan desde la muerte. Son hombres que murieron de sida durante una época muy negra de Estados Unidos, así que es una historia que promete un montón. El siguiente libro es Yo estuve aquí de Gail Forman y este libro nos habla de temas como el suicidio, y lo oscuro que puede llegar a ser el internet y la depresión, así que ya lo leí y hablé de él en el wrap up y es alucinante. El siguiente libro es Nosotros después de las 12 de Laia Soler. Este libro es una historia que se ve que es una historia de amor preciosa y que nos hace plantearnos cosas como ¿qué pasaría si pudieras vivir en un hechizo de amor pero que se acabara a las 12 de la noche? ¿Seguirías con esa historia de amor o encontrarías la manera de seguir viviendo en ese hechizo o algo por el estilo? Y la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerlo, así que espero poder sacarle un tiempito muy pronto. El siguiente libro es Tom Cruise, Los Guardianes del Amuleto, Michael Northrop. Este es un libro que nos habla muchísimo de mitología egipcia y de que no se debe jugar con la muerte, que es lo que hicieron nuestros protagonistas en el primer libro, porque esta es la segunda parte, la continuación. Y de verdad tengo muchísimas ganas de leerlo porque soy una friki de la mitología. Y bueno, de verdad tiene un montón de elementos muy extraños en esta nueva mitología egipcia que estoy leyendo, pero igualmente interesantes, así que vamos a ver cómo se desarrolla la historia más adelante. El siguiente libro es Cazadora de Hadas de Jennifer L. Armintrout. Este nos cuenta la historia de una chica que se llama Ivy, que ha sido parte de la orden desde que es muy pequeña y es una orden que se dedica a cazar demonios y hadas. Eventualmente ella conoce a un chico que se llama Ren Owens y es un chico bastante peligroso del que enamorarse y dice que incluso es mucho más peligroso él que los demonios, así que... ¡Wow! Demonios, enamorarse, amor... esto suena muy bien para mí. El siguiente libro es Estrella Errante de Romina Roswell. Este es el segundo libro de la trilogía Zodiaco y es que el primero me encantó. Y por cierto, no sé si esto va a salir antes del sábado, pero el sábado tenemos un hangout en el canal de Juli, así que si esto sale antes espero que lo vayan a ver allí. Y bueno, Estrella Errante es que promete seguir todas las aventuras de Ro a través de los planetas del Zodiaco y de toda la destrucción que está causando Fucus, que es el décimo tercer signo. Y es una historia como de sci-fi, fantasía buenísima que no pueden dejar de leer. Otro de los libros es La chica de medianoche de Melissa Gray. Este es un libro que nos cuenta la historia de una chica que... ¿Cómo era la cosa? Este libro nos cuenta la historia de una chica que se llama Echo, que siempre ha vivido rodeada de una criatura muy misteriosa que resulta ser un avicenio. Así que su misión es como encontrar una criatura mitológica que al cazarla le permite acceso como a toda esta comunidad de Avicen. Y básicamente esto es lo que creo que nos va a contar este libro. Ya les dije que hablé más de él en el unboxing de medianoche que subí hace días y que les dejo de nuevo en la I. Los siguientes dos libros son gracias a Ediciones Océano. También ya los mencioné en el unboxing que hice, así que los voy a mencionar muy, 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 muy rápido. El primero es El niño de la cima de la montaña de John Boyle. Y es del mismo autor del niño con el pijama de rayas. Y esta es básicamente también una historia como de Segunda Guerra Mundial, un poco antes. Y resulta que un niño exiliado, pues por la guerra y demás, termina viviendo en la mansión de Hitler. Una cosa, si es lo que recuerdo, así que suena muy bien porque, como les decía, todo lo de Segunda Guerra Mundial es fascinante. Y otro libro que tengo aquí es Solo escucha de Sara Deze. Este nos cuenta la historia de una chica que generalmente se aísla mucho cuando tiene problemas. Y también se refugia muchísimo en la música, así que supongo que a lo largo de este libro tratará o aprenderá a abrirse un poco y a enfrentar sus problemas. Y no sencillamente como esconderse en ese mundo cómodo que para ella es la música. Como les decía, todos estos libros que acabo de mencionar los tienen explicados más a fondo en el unboxing que les voy a dejar en la cajita de la descripción y que ya he mencionado mil veces hasta ahora. El siguiente libro que tengo aquí me llegó en la cajita de Owlcrate, que también les dejo el unboxing en la i o en la cajita de la descripción. Y es My Lady Jane de tres autoras. Una es Cynthia Hunt, Rory Ashton y Jodie Meadows. Este libro nos cuenta la historia de Jane, una chica que está a punto de convertirse en la reina de Inglaterra y que la van a casar con un extraño total. Y que encima para hacer todo eso tiene que robarle el trono a su primo, el rey James. Así que nada puede ir mal en esta trama, pero si quieren ver más de lo que me pareció este libro o de lo que creo que me va a parecer este libro, pueden ver el unboxing de Owlcrate. Bueno, ahora vamos con los libros que sí no he mencionado en ninguna parte. El primero de ellos es A Frozen Heart de Elizabeth Rodnick y esta es básicamente la adaptación a novela de la película Frozen. Y como ustedes sabrán, yo adoro esa película y es como... Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Tenía que comprarlo y tengo que leerlo, aunque ya haya visto la película, no me importa, quiero leerlo. El siguiente libro que tengo aquí es Gracias a Planeta, que también me lo regaló y es La Viuda de Payona Barton. Este es un libro que dicen que es la próxima chica del tren, también es como un thriller psicológico. Y básicamente creo que nos cuenta la historia de un asesinato, que nadie sabe de qué va. Es que Jean, la esposa perfecta, se convierte como la única persona que puede saber qué le pasó a su esposo. Nadie sabe si ella es la asesina, nadie sabe si ella también es una víctima y hay un montón de periodistas sensacionalistas rodeando el caso. También hay un detective de policía que se está jugando la carrera al investigar toda esta situación. Así que bueno, pinta muy muy bien, fui al lanzamiento y fue una obra de teatro súper interesante, así que me dieron muchas ganas de leer el libro. El siguiente libro que tengo aquí es Gracias a Ediciones B y es el Método 1533 de Shannon Kerr. Este libro nos cuenta la historia de una chica de 16 años que creo que está embarazada y que secuestran. Y que realmente la cosa no es tan fácil como parece porque a pesar de que los secuestradores piensan que ella es la víctima, ella misma va a empezar a jugar con la mente de sus secuestradores para que ellos sean las víctimas de ese secuestro. Es una cosa muy muy loca que tiene una premisa absolutamente genial y que llama muchísimo la atención. Así que vamos a ver cuánto saco tiempo entre mi agitada vida para leer este porque de verdad me llama muchísimo la atención. Los siguientes tres libros son gracias a Penguin Random House Colombia o Me Gusta Leer Colombia como lo conocen en las redes. Y el primero de ellos es Ovnia, Todo lo que puedas soñar de Laura Gallego. Este libro nos cuenta la historia de Nico, un chico que sin querer tira el osito peluche favorito de su hermana a la basura y lo pierde. Así que recurre a Ovnia que es básicamente como un Amazon súper genial en donde puedes encontrar absolutamente de todo. Pero un error informático va a ser que Nico termine en el mismo corazón de ese sitio de Ovnia. Y van a pasar muchas aventuras y es que yo lo que digo en todos los videos en los que menciono libros de Laura Gallego es que los libros de Laura Gallego nunca fallan. Porque esa mujer tiene una imaginación envidiable y por eso es una de mis autoras favoritas. Y bueno, el libro está cortito, me encanta la portada y por eso lo voy a leer súper pronto. El siguiente libro que tengo aquí es Chuck Love, tiene la palabra de R.J. Palacio. Este es uno de los libros de la saga Wonder que empiezan con la elección de Ogos. Que recuerden que Ogos es este niño que nunca ha estado en el colegio porque tiene una malformación facial y una enfermedad bastante rara que lo hace ser muy feo y por ende le hacen mucho bullying en el colegio. Y bueno, en estos libros de Wonder nos van contando la historia de Ogos desde diferentes puntos de vista. Está la historia de Julian, que es el punto de vista del chico que le hacía bullying. Está también el libro del mejor amigo de Oggy, que ya no me acuerdo cómo se llama ese libro. Y está este libro que nos cuenta la historia desde el punto de vista de Charlotte, que es la niña, a la que designan en los primeros días de colegio para que acompañe a Oggy. Y pues como que lo haga socializar y los niños digan como, oye, es un niño normal, puede tener amigos, etc. Así que bueno, nada, habrá que leerlo súper pronto para ver cómo sigue toda esta historia con diferentes puntos de vista. El siguiente libro que tengo aquí es El Ruiz Señor de Christine Hannah. Este es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y nos cuenta un poco la historia de una familia francesa cuyo esposo debe irse al frente mientras los nazis están invadiendo Alemania. En medio de todo esto aparece Isabel, que es la hermana de la protagonista Diane y que es una chica rebelde de 18 años y que supongo que se va a meter en muchos, muchos problemas. Y hay algo de la contraportada que me gustó muchísimo y es esta frase. En el amor descubrimos quiénes queremos ser y en la guerra descubrimos quiénes somos en realidad. Y este libro lo ponen supremamente bien en todas las reseñas, así que tengo muchísimas ganas de leerlo. Además es hora ya de que lea algo más de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que de verdad me apasiona. El siguiente libro me lo envió M. Salomon y es Los que no aman el corazón. Esta es una saga medio distópica que se ubica en Londres del año 2040 en el que el amor es algo que literalmente se compra porque se llama OX2. Y hay una chica que es nuestra protagonista que se llama Sophie, que siempre ha sido muy privilegiada, vive como en la parte más rica de Londres y tiene un novio fantástico que se llama James. Sin embargo todo esto de la comercialización del amor ha hecho que se creen nuevas clases sociales, nuevos intereses sociopolíticos y se va a empezar a generar una revolución tremenda. Así que Sophie va a tener que eventualmente decidir si quiere pelear contra el amor o por el amor, es una cosa súper increíble. Y por eso me llamó muchísimo la atención este libro y les pedí que me lo enviaran, así que si están viendo esto, muchísimas, muchísimas gracias. El siguiente libro que tengo aquí también me lo envió su autor y es Los que ignoran, libros 1 y 2 de Roberto Alhambra. Muchísimas, muchísimas gracias. Este libro lo describen como una fantasía oscura, tremenda, con personajes buenísimos y que nos cuenta la historia de la expedición de Almirante Alara que básicamente creen que ha encontrado la tierra prometida. Entonces claro, el imperio está súper feliz. En el otro lado del mar también el imperio ha logrado la anexión de un reino que siempre se había resistido, así que todo parece ir viento en popa. Sin embargo, hay como un rumor por ahí de que algunos cuentos antiguos, algunas leyendas pueden ser verdad y están dudando de eso, así que eso es como una amenaza latente que hay por ahí encima. Así que tengo también muchísimas ganas de leer este libro, de verdad, como que lo vi en Twitter, lo escribí al autor y le dije ojalá tu libro estuviera aquí. Y él muy amablemente me lo envió porque creo que es un amor de personas, estuvo creo que en el Festival Celsius, así que bueno, lo leeré súper pronto. El siguiente libro que tengo aquí me lo regaló Book City, así que muchas, muchas, muchas gracias y ya les voy a contar por qué me lo regaló, pero primero les digo cuál es. Y es Crown of Midnight de Sarah J. Maas, este es el segundo libro de la saga de Throne of Glass, que nos cuenta la historia de Selina Zerdothi en una asesina que creo que estaba encarcelada en el reino y luego la saga para que compita con otros asesinos para ver quién se convierte en el asesino oficial del reino o algo así. Me puedo estar equivocando mucho porque no he leído el primer libro, pero oye, lo importante es que ya tengo el segundo y luego voy a poder leer toda la saga completa porque creo que estoy enamorada de Sarah J. Maas y de cómo escribe y de todo. Y bueno, el otro libro que sí le compré a Book City fue obviamente Harry Potter and the Cursed Child, que es el octavo libro de Harry Potter que nos cuenta la historia de lo que sucede después del epílogo del séptimo libro, sobre todo en los primeros años de ciertos personajes. Si estoy hablando o algo porque luego me dicen que hago spoiler, los odio a todos porque el último libro de Harry Potter se publicó hace nueve años, así que puedo hacer lo que quiera, pero por respeto al público diré que esto es muy pago. Pero es como lo mejor que he leído últimamente y de verdad, como les decía en el wrap up, va a tener su video absolutamente solo porque necesito descargar muchas cosas y el shock que todavía tengo dentro sobre este libro. Y bueno, el último libro de este book haul eterno es nada más y nada menos que el mundo de hielo y fuego de George R. R. Martin, la enciclopedia ilustrada sobre todo lo que necesito saber de el mundo de hielo y fuego de Westeros y de todos, todos, todos los reinos que hay en este maravilloso mundo de George R. R. Martin. Esta es una enciclopedia bárbara, bárbara. No sé si están pasando ilustraciones, pero tiene un montón de ilustraciones increíbles y de verdad es como wow, necesito tiempo para leerlo, necesito leer Danza de Dragones, necesito que salga hoy en todos de invierno, necesito muchas cosas en la vida. Bueno, eso ha sido todo por el book haul de hoy, espero que les haya gustado. Díganme en la cajita de los comentarios si llegaron hasta aquí cuál de estos libros les interesa o cuál ya han leído y me recomiendan. No se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales que tengo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads y Snapchat. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, ¡nox!